Un balance positivo fue el entregado por la madre de Sebastián, el menor que requiere de tratamiento médico especializado para la enfermedad que padece, del bingo realizado el pasado 1 de abril en la cancha polideportiva del barrio Aguas Claras. Me quedo sin palabras para agradecerle a toda la ciudad, a todos los que dieron su grano de arena para este aporte, para el tratamiento clínico de Sebastián, y muy agradecida con el NACE Televisión, con Edwin Ortiz, con Yariguí Esterio, con el señor Adil Romero, con Alexander Perdomo, mejor dicho, fueron cantidades de gente que me quedo sin palabras, la verdad, por el agradecimiento y el apoyo total que nos dieron. La madre del menor agradeció la solidaridad recibida de parte de la ciudadanía de Barranca Bermeja. Pues ya esta mañana, ya con más calma, pues ya he llamado a sacar citas, ya tengo en mis manos lo que va a cuesta, la resonancia, que es lo primordial que debe hacerse Sebastián, para empezar y llevar a Bucaramanga para el tratamiento de hormonas de crecimiento, y siguen los exámenes especializados y de ahí ir a empezar a llegar a cada cita del niño que estaré sacando ahorita en esta semana. Con los recursos económicos recaudados se inician los tratamientos que el menor requiere y cuya atención especializada en su mayoría se le brindará en la ciudad de Bucaramanga.